Venga, está grabando. Hoy se va, hoy se gasta. Fumando, fumando, fuchi. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Hoy llegué en la. Aquí llegó tu tiburón. Hoy llegué en la. Aquí llegó tu tiburón. Hoy llegué en la. Aquí llegó tu tiburón. Yo, 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 yo quiero pezuel. Y se muer en la. 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 Yo, todo lo que me pongo es original. Mi quente es mi boca es original. Una puta es de otro original. Eres fake, nunca se original. Las chicas de boliche. Están causando zoom, zoom, zoom. Las chicas de boliche. Están causando zoom, zoom, zoom. Y se acabó. Vale duro, ya se apuri, machucado. Y se acabó. Vale duro, ya se apuri. Y se acabó. Y se acabó. Vale duro, ya se apuri, machucado. Y se acabó. Me llegó el momento del perreo. Vamos, 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 vamos. Vamos a esa cháper. Vamos a esa cháper, cháper. El de los temas en la calle. Vamos a esa cháper, vamos a esa cháper, cháper. Yo quiero pelear sin sumar en el mundo. Yo quiero fumar, yo quiero fumar, yo quiero fumar. Yo quiero fumar, yo quiero fumar. Yo quiero fumar dentro de la cháper. Yo quiero fumar, yo quiero fumar. Yo quiero fumar dentro de la cháper. Y así como tú lo mueve en el tubo. Tiene un Tremendo Buri. Que tú tienes chicas hojas. Tiene un Tremendo Buri. Que tú tienes, que tú tienes. Tiene un Tremendo Buri. Que tú tienes chicas hojas. Tiene un Tremendo Buri. Que tú tienes, que tú tienes. Tiene ese logo, con la dura. Yo como el socio, es que fumo el tripi a dos horas. Trabaja el trip al termino en la bebedora. Quien se controla si baila solo la maquidora. Dale, no se limita, rompe la bucadora. Dale, rompe, 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 rompe. Tú sabes que eso, no te haga la loca. Ahora vale con pena, con pena, con pena Ahí se es mi actividad, pinta a perea Porque felicita, con moro, con mi coro Se pide, se maquilla, que con la piea No me dejas de la promoción con trabajadora Vaya, yo estoy por encima de tus niveles Tú estás tratando de copiar, man Luciano DJ Tanto decirte que te vuelvo a Dios Digan, Digan 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 ¿Diga Digan Digan Gracias por ver el video.